Dame tu numero de celular Pa' cuando quiera poderte llamar Es que tu me gustas y hablo la verdad Desde que te vino paro de pensar Dame tu numero de celular Pa' cuando quiera poderte llamar Es que tu me gustas y hablo la verdad Así tal vez nos podamos escapar Baby tu eres adictiva Cuando yo te veo una descarga radioactiva Que es lo que tu tienes que me mueve y me motiva Será tu mirada, será tu porte de diva Vida mía Y si tu me dices yo voy allá Si estamos en privado te voy a besar Solo lo que tu quieras mami va a pasar No hay nada que perder, hay mucho que ganar Si te vienes con el tiburón El te dará una noche de pasión Te hará gemiduro en la habitación Pétalos de rosa pa' mi nena hermosa Un propio carnaval, quien lo vive, quien lo goza Dame tu numero de celular Pa' cuando quiera poderte llamar Es que tu me gustas y hablo la verdad Desde que te vi no paro de pensar Dame tu numero de celular Pa' cuando quiera poderte llamar Es que tu me gustas y hablo la verdad Así tal vez nos podamos escapar Yo no pretendo malas cosas Pero tampoco pretendo hacer que mi esposa Y aunque me haga sentir miles mariposas Tenemos tu y yo claro como son las cosas Solo prometo que contigo seré todo un caballero Y lo haré suave, lento, sin nada de desespero Pero solo como amigo es que prefiero Para seguirnos viendo y juntos volar hasta el cielo Y si me lo permite yo voy a consentirte Haré lo necesario para que puedas venirte Sabes que te soy sincero No pongas tanto pero Y como dice el king Como quieras que te lo quieras Y si tu me dices yo voy allá Si estamos en privado te voy a besar Solo lo que tu quieras mami va a pasar No hay nada que perder hay mucho que ganar Y si tu me dices yo voy allá Si estamos en privado te voy a besar Solo lo que tu quieras mami va a pasar No hay nada que perder hay mucho que ganar Dame tu numero de celular Pa' cuando quiera poderte llamar Es que tu me gustas y hablo la verdad Desde que te vi no paro de pensar Dame tu numero de celular Pa' cuando quiera poderte llamar Es que tu me gustas y hablo la verdad Así tal vez nos podamos escapar Ok, Eduard Campo baby Andro el tiburón Andro el tiburón Dímelo doggie David júnior man Díselo Eduard How's Music Morales papi Edelan Yuuu 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 Gracias.